¿Qué es el desafío de hacer más presente a la universidad pública donde no estaba y de habilitar que puedan llegar los que todavía no llegaban? Es ineludible para una institución que además es consecuencia del esfuerzo colectivo que hace la sociedad para sostenerla. Y a veces a los universitarios se nos pierde vista ese principio tan básico y elemental pero tan potente que es ser conscientes que hay una sociedad que la pasa mal y que es esa sociedad la que con su esfuerzo sostiene todo lo que sucede en el ámbito universitario. Entonces tiene que volverla esa sociedad, no solo la formación de profesionales de excelencia que es lo que la universidad naturalmente hace porque es su misión primaria, sino una institución que genere herramientas que puedan transformar la vida de esa sociedad, que puedan cambiar la vida de la gente, sobre todo de la gente que la pasa mal. Y de allí nuestra obsesión, y digo nuestra porque lo considero una tarea colectiva, de poder hacer presente la universidad en aquellos lugares donde no llegaba, de comunicarla mucho más con los municipios y comunas del centro sur de la provincia de Santa Fe, de vincularlos con todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y de habilitar cosas que permitan que quienes por alguna razón pasaban por frente de la universidad pública y la miraban con cierto recelo o con la desesperanza de saber que nunca iban a poder estar adentro, habilitar cosas que le permitan efectivamente transitar nuestras aulas y nuestros pasillos. Entonces, destinamos mucha energía a tratar de cumplir con ese mandato que para mí es ineludible, pero además hay una razón adicional. Yo tengo una tradición, una trayectoria personal muy vinculada a la vida de la UNR. No podría contar mi historia si no cuento al mismo tiempo la historia de la universidad. Y en cada paso que fui dando desde el año 94, cuando ingresé a la Universidad de Rosario, fui de alguna manera también soñando, imaginando cuál era esa universidad que necesitaba no solo la comunidad de la UNR, sino la sociedad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando a uno le toca, después de ese tránsito, ocupar una responsabilidad tan importante como esta, que además es un gran honor, y yo creo que no puede dejar pasar el tiempo sin destinar el mejor y el mayor de sus esfuerzos a poder cumplir con ese objetivo. Entonces, hay como dos cosas, mucha conciencia del rol que la universidad debe ocupar en un momento tan delicado del país y de extremar todas las medidas para que efectivamente pueda estar a la altura de las circunstancias. Y al mismo tiempo hay como un desafío personal de poder estos años hacer lo que esté a mi alcance y dejar lo mejor de mí, para que la universidad que quede el día que yo me vaya y tome la aposta otro equipo de gestión, sea la más parecida a la que alguna vez, no solo personalmente, sino colectivamente con mucha gente, soñamos. Para mí es muy importante, cuando alguien asume una responsabilidad pública, cumplir con lo que se comprometió. Esto que parece tan simple dicho así, no es lo más frecuente, no es lo que pasa todas las veces. Y yo soy politólogo de formación, reivindico la política como una herramienta de transformación y yo creo que el problema de legitimidad que tiene la política hoy, en parte, en buena medida, está asociado a que la política se convirtió en la explicación de la imposibilidad. Hoy quien asume una responsabilidad pública, dedica más tiempo a explicar por qué no pudo hacer o por qué no puede llevar adelante lo que prometió o dijo que era necesario. Y yo creo que todo lo contrario, yo creo que se le devuelve legitimidad a la política cuando se une lo que uno piensa con lo que uno dice, con lo que uno efectivamente hace. Entonces, para mí fue casi un mandato el día que asumí. Muchos me decían, bueno, fue un discurso muy largo donde planteaste demasiados objetivos. El 6 de agosto del 2019 nosotros dijimos, hay que hacer todas estas cosas. Y para mí era un mandato el 6 de agosto del 2023 poder contarle a mi comunidad que esas cosas que prometimos o estaban en marcha o estaban hechas. Y ese es el mayor valor de lo que construimos. Y efectivamente fue así. El 100% de las cosas que nosotras anunciamos en el 6 de agosto del 2019, en agosto del 2023, estaban en marcha. Y en agosto del 2023 pusimos otra hoja de ruta para estos cuatro años y estamos trabajando para poder garantizarla. Por supuesto que después hay contextos que pueden ser más favorables y te habilitan que las cosas se puedan hacer más fácil. Y hay contextos que son más complejos como los que nos tocaron atravesar. Pero sin descanso uno tiene que ir por esos objetivos. Y la verdad que a nosotros nos tocaron años muy difíciles porque los primeros años compartimos con pandemia y todas las dificultades que eso planteó. Todos estos años con dificultades económicas y mucho más acentuada en estos últimos meses por el desfinanciamiento que atravesó el Sistema de Educación Superior. Y aún con todo eso, la Universidad de Rosario puede contar que atravesó uno de los procesos de expansión en materia de infraestructura y propuesta académica más importante de su historia. Entonces, a mí me desvela todos los días. Me acuesto pensando qué es lo que faltó hacer y me levanto imaginando la hoja de ruta del día para poder cumplir con ese mandato. Yo creo que la política relajó mucho esta que para mí es una necesidad ineludible para poder garantizarse legitimidad. Entonces, te diría que casi por mi compromiso con la política, con la gestión pública, hago un esfuerzo adicional para reivindicar desde la gestión ese ejercicio de la política que puede ser, si hacemos las cosas bien, una herramienta de transformación. A ver, nosotros atravesamos un año muy complicado. En realidad ya veníamos con dificultades. Teníamos un presupuesto que se definió en septiembre del 2022. Ya el 2023, el año pasado, fue un año muy complejo porque en un contexto inflacionario pierde capacidad ese presupuesto para resolver las dificultades que se nos presentan. A fin de año se otorgaron dos cuotas adicionales de refuerzo. El presupuesto de gasto de funcionamiento que es lo que el Estado le manda todos los meses a la universidad para que pueda, como le dice su denominación, funcionar. Es decir, hacer todo lo que hacemos por fuera del pago de salarios lo envía en 12 cuotas. El año pasado, para morigerar el impacto de la inflación, se otorgó como una cuota 13 y una 14. Pero que no se consolidaron como actualización de la cuota de gasto de funcionamiento. Entonces, cuando arrancamos enero de este año y se decide reconducir el presupuesto 2023 para el 2024, arrancamos con la cuota al mismo valor que se había definido en septiembre del 2022. Y así estuvimos hasta el mes de marzo, donde tuvimos un incremento del 70%, pero en el mismo periodo de tiempo ya había habido un 350% de inflación. Entonces, esa fue la fundamentación de lo que nosotros empezamos a plantear muy razonablemente, porque esto quiero destacarlo, como una necesidad para revertir urgente una situación que ponía en serio riesgo la posibilidad de continuar con el desarrollo normal de nuestras actividades. Pero no fue dramatismo por parte de las universidades. Efectivamente era así, hay un problema de carácter técnico que a veces es difícil de explicar. Nosotros, cuando el Estado nos envía, no es que nos envía la plata, nos autoriza un crédito presupuestario, contra ese crédito nosotros imputamos cada compra, cada licitación, cada cosa que hacemos. Si vos tenés una inflación de 350-400% y el presupuesto, el crédito autorizado a vos se te actualizó solo en un 70% y hay algún momento, te va a alcanzar para menos tiempo, entonces hay algún momento donde no vas a tener contra qué imputar. Y en ese momento que no tenés contra qué imputar no podés pagar la luz, ni el gas, ni el agua, lo básico, lo mínimo para poder funcionar. Esto lo vinimos trabajando con las autoridades nacionales desde enero de este año, planteándoles la preocupación, los problemas que eso generaba. En el caso de nuestra universidad, solo para que te imagines el tema de la luz, los primeros cuatro meses del año pasado pagamos 120 millones, los primeros cuatro meses de este año, 450 millones. No había manera de seguir así. Y en abril decidimos con el Consejo Interuniversitario Nacional, ante la falta de respuesta y la urgencia que ameritaba la situación, convocar a una gran manifestación nacional que pueda visibilizar el problema y al mismo tiempo poner en valor el rol estratégico que nosotros entendemos la educación superior tiene sobre todo para un país como la Argentina. Y lo que pasó en abril fue realmente maravilloso. Yo nunca vi una cosa así, he participado de muchas manifestaciones, nunca vi algo tan conmovedor y tan contundente como ese día. Y creo que eso nos permitió... Mirá, las sociedades suelen ser siempre más inteligentes que su dirigencia. Y fue la sociedad argentina la que volvió a poner las cosas en su lugar. Incluso mucha gente que puede suscribir las ideas del gobierno nacional en otros aspectos, pero que dijo a la educación pública, a la universidad pública, a la ciencia nacional, hay que cuidarlas porque eso es parte del capital de la nación. No es parte de los problemas que tenemos. Y a partir de ahí pudimos empezar a encontrar otro registro en la interlocución. Después, desafortunadamente, erráticamente, se tomó la decisión de reconocer la actualización pendiente solo para la Universidad de Buenos Aires. Eso, por supuesto, que provocó malestar en el resto del país. Es como un eslabón más de esa cadena de desencuentros entre un país que se reivindica federal y que después en la práctica federal no tiene absolutamente nada. Todas las universidades lo que hicimos fue pedir el mismo incremento que se le había dado a la UBA para las otras 60 universidades, que además representamos el 85% de los más de 2 millones de estudiantes universitarios que tiene la nación. Y finalmente, luego del reclamo, luego de que el Congreso Nacional, a donde fuimos también, convoque a una sesión especial, luego de que se alentaran las comisiones, tuvimos la respuesta de las autoridades nacionales que no solucionen la totalidad de los problemas, que no es el paraíso, pero que naturalmente nos saca del infierno y nos da el oxígeno suficiente para poder llegar a diciembre de este año sin lesionar ninguna de nuestras actividades básicas.